Esta comparecencia tiene por objetivo expresar la valoración del bloque nacionista galego en relación con una decisión que vimos plasmada en el proyecto de presupuestos generales del Estado que nos parece especialmente relevante. Estoy haciendo referencia a la dotación de las partidas necesarias para proceder a dar cumplimiento al acuerdo de investidura entre el bloque nacionista galego y el PSOE en relación con las rebajas de peajes en la AP9 o la gratuidad del tramo entre Vigo y Redondela. Efectivamente, en el proyecto de presupuesto figura una partida de 50 millones para proceder a la bonificación de los viajes para los usuarios y usuarias recurrentes y dos partidas adicionales para proceder a la gratuidad del tramo Vigo-Redondela o Redondela-Vigo, que es absolutamente justo y necesario, teniendo en cuenta que Vigo era la única ciudad en que la entrada o la circunvalación, podemos decir, de la ciudad no era gratuita. Y también para absorber el incremento del 1% correspondiente a dos convenios que en su día firmaron tanto los gobiernos del Partido Socialista, siendo ministro de Fomento Pepe Blanco, como del Partido Popular, siendo ministra de Fomento Ana Pastor. Dos convenios que suponían un incremento anual acumulado 1% durante 20 años y que, según lo recogido en el acuerdo, deberá ser asumido a partir de ahora en los presupuestos generales del Estado. Lo primero que quiero decir es que esta partida está en los presupuestos generales del Estado gracias a la insistencia del bloque nacionalista galego. No desde hace meses, sino desde hace años promovimos y desarrollamos movilizaciones en distintos puntos de Galicia denunciando el agravio comparativo que suponían los peajes en la AP-9 y reclamando el traspaso, la transferencia de la autopista y su gratuidad. Promovimos una ley en el Parlamento de Galicia que, finalmente, fue debatida, trasladada al Congreso de los Diputados, aunque no llegó a ser completado ese debate y su tramitación para la transferencia como base previa también para la gratuidad. Y, finalmente, en el acuerdo de investidura incluimos en el punto número 5 el compromiso claro –este es el acuerdo de investidura–, el compromiso claro de que en los primeros presupuestos generales del Estado se iban a dotar las partidas necesarias para proceder a los descuentos en los peajes de la AP-9. Digo esto porque, aunque ya sabemos que los fracasos son siempre huérfanos y que los éxitos tienen muchos padres y muchas madres, en este caso nos parece absolutamente escandaloso que la Junta de Feixó, que no hizo nada por conseguir descuentos en la AP-9 pretenda, a través de las redes sociales ayer, atribuirse el mérito de esta decisión. O que lo haga Podemos cuando en realidad tampoco pusieron nada para que esto fuese posible. Hay que recordar que votaron a favor del proyecto de presupuesto del año 2019 en que no había ninguna partida prevista para la AP-9 y es precisamente el punto 5 del acuerdo que consiguió el Venegá para la investidura el que facilita que esto realmente sea así. Pero, en todo caso, no se trata tanto de reclamar la paternidad o la maternidad de una decisión, sino de alegrarnos de que, por primera vez en 40 años, las tasas, los peajes de la AP-9, en vez de seguir subiendo, vayan a bajar, vayan a verse reducidos. Creemos que es un hecho histórico. Por eso hablaba de la hipocresía del Partido Popular, porque hay que recordar que esta autopista es hoy una de las tres concesión con concesión de larga duración a 75 años por una decisión de los gobiernos del Partido Popular de prorrogar esa concesión. O era de las más caras del Estado español por esas decisiones, tanto de los gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular, de cargar a los ciudadanos y ciudadanas gallegas a través de los peajes el coste de obras de mejora realizadas en la Puente de Arrando, en la Circunvalación de Santiago de Compostela. Este es el primer año en que la tendencia va a ser la inversa, en que no se van a producir subidas generales en los peajes con cargo a esos dos convenios, de que se van a producir descuentos y bonificaciones para los usuarios recurrentes y va a ser gratuito el tramo entre Vigo y Redondela. En todo caso, el Venegá está satisfecho con esta decisión, pues creemos que aún hay que ir a más. Hay una partida de 50 millones. Veremos si esto es suficiente para garantizar lo previsto en el convenio, pero en todo caso nuestro objetivo es seguir trabajando para que, dado que estamos en una autopista más que amortizada, el peaje acabe siendo gratuito, el uso de esta autopista acabe siendo gratuito. Porque además es de justicia y tendría un efecto muy beneficioso en la recuperación económica de nuestro país, teniendo en cuenta que es una autopista que articula toda la franja costera, donde están situadas cinco de las siete ciudades, donde están los tres aeropuertos y donde están la mayor parte de los puertos de interés general, donde se ubica también la mayor parte de la actividad económica de nuestro país y que en este momento, precisamente por la carestía de los peajes, muchas empresas no utilizan esta vía de comunicación con el efecto pernicioso de colapsar las vías convencionales o de aumentar el riesgo de accidentes. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista económico, pero también social, la rebaja de los peajes o la gratuidad futura va a ser muy beneficiosa para nuestro país. Esperamos, efectivamente, que en la tramitación de los presupuestos no solo se confirme, sino que se pueda garantizar que se va a cumplir íntegramente lo previsto. Creemos que es una buena noticia y nos comprometemos a seguir trabajando en esa dirección. En todo caso, una muy breve valoración en relación con el proyecto de presupuestos, de orzamentos y de arreglostado en cuanto a esa inversión en Galiza. Nos parece que son insuficientes, pero trabajaremos para aumentarlos. Son insuficientes porque creemos que hay que compensar el déficit histórico de inversiones en equipamientos e infraestructuras en nuestro país, que la cifra de algo más de 800 millones no garantiza eso. Y, por lo tanto, en el proceso de negociación que se abre ahora, vamos a trabajar para que esa cantidad se vea significativamente aumentada. Pero, en este momento, lo que realmente nos gustaría destacar es que una cuestión de la que miles de personas, miles de empresas estaban pendientes en nuestro país empieza a resolverse favorablemente como son la solución a este agravio que suponían los peajes de la P9.